Un gran reto y esto introduce todo el tema de inclusión, números, ayúdenme con, bueno, esta es la primera diapositiva que acompaña, todo el esquema integral de atención a migrantes, si nos vamos a cifras para que se queden con una cifra en la cabeza, más de 181 mil niños y jóvenes que hacen parte del sistema educativo, está en la siguiente diapositiva y con eso aprovecho para introducir que este esfuerzo, el cual es un ejemplo, el eje de migración, también tiene que ver con el eje de alfabetización y educación de adultos, no lo perdamos de vista. Colombia habló, hace 20 años hablaba mucho de alfabetización, hubo muchas campañas, lo recuerdan, había una hace como 30 que se llamaba Camina, Camina, Caminante, Camina y eran todos los jóvenes y bachilleres acompañando a que los adultos contaran con un nivel de alfabetización adecuado, pues se nos olvidó el indicador y hoy en día el indicador nacional supera el 5%, es decir, tenemos que integrar a cada eje de cobertura, de acceso, de permanencia, la educación de adultos y una alfabetización que integra nuevos conceptos, ustedes saben que ahora el eje de alfabetización digital es muy importante. Mencionaba siempre a cuño esta frase del doctor Juan Luis Mejía cuando le dijo a sus compañeros rectores, necesitamos universidades para todas las generaciones y la traigo a colación porque vemos un sistema donde ya cada subsistema no es pensando solo en primera infancia, en básica y media o en superior, realmente el tema de formación permanente y de educación de adultos se vuelve una línea de trabajo para todo el sistema, hay que bajar esa meta, esa tasa de analfabetismo y por otro lado hay que ser muy creativo e innovar en modelos de educación flexible, de post primaria y voy entrando al tema de ruralidad que nos permita acompañar a todos los excombatientes que hacen parte del proceso de paz con legalidad y sus familias que tenemos que integrar al sistema. Entonces, como ven, es muy desafiante, ya pasó de ser solo una tasa de cobertura a un proyecto con múltiples dimensiones. Siguiente, por favor. Aquí estaba el número que les mencioné, más de 181 mil jóvenes y entro entonces a decirles, a ambientar, que el día de mañana inauguramos en Cali con las directivas de UNESCO el Foro Mundial de UNESCO, UNESCO decide un tema, un país. Para nuestra fortuna el tema es inclusión educativa, el país es Colombia y la ciudad es Cali. Allí estaremos compartiendo los derroteros y hoy que nos acompañan aquí nuestros compañeros del INSI, del INSOR, todo un proceso de abordaje integral donde nosotros hablamos de la diferencia en un sentido amplio, estará convocada la educación básica, también la educación superior, todo reflexionando en cómo, obviamente, abordar el tema de necesidades educativas especiales, pero hacer un abordaje integral. Colombia tiene una gran riqueza, diversidad poblacional, tiene una realidad después del conflicto que vivimos, tiene un desafío con todos aquellos excombatientes, tiene un desafío con las poblaciones que históricamente han tenido carencias y que se han sentido un poco excluidas de las oportunidades del Estado, donde tenemos que mostrarles que de una forma distinta de encuentro, de paz y reconciliación podemos construir esta etapa del país. Así que muy invitados, será transmitido también el foro, pero lo comento, para no detenerme allí, pero contarles que en este año de trabajo el Ministerio ya avanzó en unos lineamientos de inclusión. Allí tenemos no solamente agencias internacionales, UNESCO obviamente, tuvimos una visita de un experto internacional la semana anterior con la visión de escuelas inclusivas, sino también de muchas ONGs y aliados del sector privado que se han sumado técnicamente y con recursos, porque ustedes saben que abordar la diferencia implica hablar de maestros inclusivos, de currículums inclusivos y de escuelas en un sentido amplio que acojan la diferencia. Un ejemplo de la migración, pero son muchos los temas y aquí también oiremos a nuestros líderes del INSE y del INSOR con todo lo que se viene trabajando desde esta óptica y desde la dirección del ICFES, solamente para acoger este tema dentro del tema de inclusión, ya lo expondrá la directora ahora en el panel, que realmente el ICFES, el eje de pruebas, y perdónenme, pero esta discusión era antigua, también era otra de las que hace 16 años nos pedían en las mesas, y era que las pruebas del SADO estuvieran adaptadas para todos los niños y jóvenes, sin importar su condición. Pues bueno, este desafío permanecía, la directora del ICFES lo ha tomado con mucho ahínco, ya les contará, claramente pues en el primer año no podemos garantizar que el 100% de las pruebas tengan la garantía, pero vamos avanzando a que el ICFES, al igual que el INSE y el INSOR, tengan súper marcado este concepto de inclusión y el área de calidad del Ministerio de Educación. Calidad es ruralidad, calidad es paz, es encuentro y reconciliación. Entonces me voy a referir al eje de calidad en dos etapas. Primero todo el tema de ruralidad, paz, entornos escolares, y luego el eje de calidad. ¿Me ayudan por favor con el siguiente video? Más y mejor educación rural, es nuestro sueño para el presidente Iván Luque, es el eje estratégico de una Colombia equitativa con oportunidades para todos. Reconocer la diversidad cultural, étnica y natural de nuestro país, nos muestra los retos y las grandes oportunidades que ofrece la ruralidad. Es desde la educación que podemos avanzar en el cierre de brechas y en la construcción de condiciones de justicia y equidad. Para este fin hemos definido trabajar en seis ejes centrales. Lograr el bienestar y acceso con equidad a los niños y jóvenes en las zonas rurales. La oferta educativa debe ser pertinente a sus condiciones y prácticas de vida. Esto requiere mejorar la alimentación, el transporte y la construcción de espacios acogedores y protectores. Iniciar el proceso educativo con los niños con una educación inicial rural que permita generar condiciones para desarrollar el potencial y las capacidades desde los primeros años a través de una atención integral. Mejorar la calidad de la educación a través de una estrategia de acompañamiento a las familias. Mejorar y facilitar la labor de los maestros y lograr propuestas pedagógicas flexibles y acordes a las condiciones y los contextos en los que viven los niños. Una formación en competencias sociolaborales que permitan desarrollar en los niños y jóvenes un proyecto de vida con sentido, el cual facilite su trayectoria educativa, así como su decisión frente a sus posibilidades ocupacionales y académicas. Una agenda de educación superior que abra espacios reales de acceso gratuito a los jóvenes del campo con oferta pertinente y flexible para así aportar al desarrollo rural. Una mejora significativa en la calidad de la oferta de residencias estudiantiles para que niños y jóvenes de zonas rurales dispersas puedan acceder de forma permanente a la educación. Esta gran apuesta por transformar la educación rural es la materialización de la igualdad de oportunidades y un gran paso en la reconciliación, el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y el desarrollo sostenible. La educación rural nos permitirá construir nuevas realidades y nuevos relatos como sociedad equitativa, emprendedora y basada en los principios de la legalidad. El gran desafío. Ayer, hoy y siempre hemos acompañado proyectos como el PER1 o el PER2. Para nada desconozco que son esfuerzos de muchos años del país trabajando en educación rural. Retomamos con los viceministros el documento que quedó de recomendaciones en torno también al eje, que es obligación, deber, compromiso de implementación de los acuerdos en materia educativa. Y con todo esto recogido se hace una propuesta, diría yo que es el proyecto de los más importantes que tenemos en el Ministerio. Acoge toda la entidad, todos los niveles, la trayectoria completa. Es devolverle al campo la institucionalidad, acompañar la infraestructura, recordar la importancia de nuestros maestros, sus necesidades y cómo acompañarlos y hacer una oferta también que reconozca la diversidad. A la fecha les puedo contar, está abierto el primer concurso de maestros rurales, el primer concurso de maestros rurales para municipios PDET. La posibilidad de ampliarlo como quedó en el plan de desarrollo a toda la ruralidad, pero hoy el concurso ya es una realidad. Iniciamos la transformación de las residencias escolares, muchos no las recuerdan, son internados, más de 595, pasan los jóvenes y los niños más de 11 meses de su vida allí, sin ninguna oferta cultural complementaria y en unas carencias infinitas. Así que allí debemos volcar todos nuestros ojos. Iniciamos la recuperación de las residencias en Amazonas y llegaremos en este cuatrenio al 50% del total de las residencias escolares. Este año logramos incrementar en 50% los recursos a cada una de las residencias escolares para su funcionamiento y venimos con ello aportándole además con cada Secretaría de Educación a acompañar formación de docentes rurales, que ustedes saben si uno mira los datos de maestría, de doctorado, de especialización, el menor porcentaje de los docentes que han tenido acceso a ella, ¿quiénes son? Los docentes rurales, justamente por su localización, por problemas de transporte, del día mismo de su quehacer educativo. Así que allí hay infinitas oportunidades de seguir engrandeciendo los ejes que están allí concebidos. Paso rápidamente y ya le voy a dar la palabra a mi colega Diego porque voy a hacer un break aquí, ya les voy a contar por qué. La anterior, por favor. ¿Qué metas tiene como referentes toda la acción de ruralidad? Primero, la disminución de la brecha de coberturas, obviamente en la ruralidad sigue siendo un desafío llegar a coberturas totales, al igual que reducir la deserción, cubrir la reforma a este 50% de las residencias, aumentar el número de estudiantes que tienen beneficios del plan de alimentación escolar, con toda la diferenciación de lo que hemos concebido como la modalidad de PAE rural, el número de sedes de infraestructura que se van a beneficiar de todo el plan de infraestructura, bien sea por mejoramientos o por infraestructuras nuevas y el fortalecimiento en general al modelo, vamos a tener expertos, banca multilateral, un gran proyecto alrededor para que con personas como Vicky Colbert y muchos otros que son un gran referente en Colombia, de escuela nueva, de modelos flexibles, todo el caso de Caldas, siempre lo mencionamos porque lo que ha hecho Caldas en ruralidad realmente es muy ejemplificante y ya logró llegar incluso a tu universidad, mi colegio, ha hecho un esfuerzo inmenso por leer las necesidades de la ruralidad y por integrarlas. Como avances en la siguiente diapositiva pues ya aparece lo que les mencionaba, el número de instituciones que han tenido acompañamiento en modelos flexibles, el avance en formación, arrancamos por Amazonas en toda la transformación de las residencias, incrementamos el presupuesto de todas las residencias y el 19 de septiembre daremos los resultados de la convocatoria de mejoramientos en infraestructura que les comenté fueron 4.506 propuestas y pues todas estaban enfocadas a la ruralidad, para comedores y cocinas, para mejoramientos, para atención a población indígena, afrocolombiana, con toda la riqueza que tiene nuestra ruralidad. Voy a hacer aquí un break porque nuestro compañero Diego de Colciencias, que va ahora justamente a entregar becas, a mostrar cómo avanza la investigación con muchos de los rectores que se encuentran aquí, no quiero perder la oportunidad de que les cuente cómo nos hemos articulado en algo muy diferenciador. Lo prometió el presidente, tuve la fortuna de acompañarlo, de ser parte de la promesa el 15 de julio del año pasado. Ni siquiera nos habíamos posesionado y fue decirles a la Comisión de Sabios, de otra hora 25 años atrás se había pensado y había vislumbrado cuáles eran los retos en Educación, Ciencia y Tecnología, que queríamos escucharlos, que queríamos retomar parte de este documento, pero que queríamos hacer una propuesta contemporánea de cuáles eran los retos y desafíos y que soñábamos con que Colombia tuviera una instancia de Ciencia y Tecnología que muy pronto podremos con el doctor Diego contarle a Colombia y es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con este abre bocas y cumpliendo las promesas le damos la palabra al doctor Diego para que nos cuente, en breve sale a su compromiso y luego continuamos con toda la relatoría de cómo van avanzando cada uno de los proyectos en el Ministerio. Ministra, muchas gracias de verdad por esta oportunidad, por esta invitación, como lo hizo también con todo su equipo desde el primer día que comenzamos en este gobierno y es invitar a trabajar en equipo, que yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas que podemos, digamos, dejar en este gobierno y de manera particular, usted ministra, que ha sido firme con este propósito y comenzamos precisamente en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo trabajando en equipo en más de 16 regiones del país. para construir un pacto por la ciencia, la tecnología e innovación, que fue la primera vez que quedó en un Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico para el tema de ciencia, tecnología e innovación, que es precisamente un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro. Y fue un trabajo que se hizo en todas las regiones y que permitió establecer cuatro líneas dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo, que posteriormente se convirtieron en 10 artículos de la Ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, que brevemente les voy a mencionar. Quiero comenzar esta presentación con el gran desafío que enfrentamos en este proceso, que es precisamente el reto de la inversión en ciencia, tecnología e innovación. O sea, si nos comparamos a nivel mundial, podemos ver que nosotros estamos frente a dos gigantes de la inversión en ciencia, tecnología e innovación y sobre todo en el tema de investigación y desarrollo experimental. Estamos frente a la tercera guerra en términos mundiales tecnológica, que es entre Estados Unidos y China. La guerra que están viviendo estas dos potencias están relacionadas estrictamente con el tema de tecnología. Es decir, nosotros nos enfrentamos en este desafío de la ciencia, la tecnología e la innovación a estas mega inversiones que están haciendo los demás países para poder ser líderes en conocimiento, en la generación de conocimiento, en la transferencia y uso de ese conocimiento y sobre todo en la generación de riqueza y de bienestar basado estrictamente en el conocimiento. Por eso, el señor Presidente de la República, de manera muy sabia, de manera muy inteligente, estableció que la meta transformacional para el sector de ciencia, tecnología e innovación tenía que ser la inversión en ciencia, tecnología e innovación y poder llegar al 1.5% de inversión en el Producto Interno Bruto. Actualmente, para este año, esperamos cerrar en 6.7 billones, pero el gran salto que quiere dar el Presidente Iván Duque es saltar a 16.4 billones, que representaría en el año 2022 ese 1.5% del Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación y estableció entonces cuatro líneas. La primera, la articulación de los sistemas nacionales y regionales en ciencia, tecnología e innovación. La segunda, obviamente, aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. La tercera, es poder seguir aumentando las capacidades en ciencia, tecnología e innovación, tanto en capital humano como en capacidades físicas y en materia de infraestructura. Y la última, que tiene que ver con el tema de innovación pública. La primera línea tiene que ver con la creación, como ya lo dijo la Ministra, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue creado por iniciativa parlamentaria del Senador Iván Agudelo mediante la Ley 1951, que el Presidente de la República le dio todo su respaldo para, digamos, darle consistencia a esta línea del Plan Nacional de Desarrollo y era que a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pudiéramos articular esos sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y en eso también el Ministerio de Educación, la Ministra, ha sido también una colaboradora importante para que esa nueva estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación responda a los grandes desafíos que significa tener, digamos, que competir y tener una gran apuesta porque el conocimiento sea la fuente de riqueza y de bienestar y hemos trabajado en más de 50 reuniones con todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aquí agradezco los importantes aportes que se han hecho desde el SUBE, desde ASCUN, todas las universidades y desde luego también a nivel regional, que ha sido un trabajo de manera importante y esperamos que este año tengamos ya definido ese ministerio. Entonces, esa es la primera apuesta en términos de articulación y poder fortalecer ese gran trabajo. Ya lo dijo la Ministra, la Misión Internacional de Sabios, que fue un compromiso de la Ministra con el presidente después del 15 de julio que visitaron a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y se delegó en la Vicepresidenta de la República el liderazgo en esta Misión Internacional de Sabios y conjuntamente con el Ministerio de Educación, ICETEX y con Ciencias, pues hemos venido apoyando este gran propósito nacional. Se conformaron una misión de expertos de 47 expertos nacionales e internacionales, que me parece que ahí hay una gran apuesta frente a la primera Misión Internacional de Sabios de hace 25 años, que fue por 10 grandes intelectuales de la época de ese entonces. Ahora hay 47 expertos nacionales e internacionales, entre ellos 16 mujeres. En esa Misión Internacional, la primera había una sola mujer, la doctora Ángela Restrepo y ahora tenemos 16 mujeres que también están haciendo una importante contribución a este gran propósito nacional, 15 internacionales y desde luego 30 colombianos que también están acá aportando a ese tema. Y se establecieron ocho focos y tener que decir algo que nos llena de mucho orgullo a los que estamos en el sistema es que en esta ocasión hay 10 universidades que están apoyando y están siendo ancla de cada uno de esos focos que les voy a mencionar a continuación. Entonces, una gran riqueza, no solamente la diversidad, sino también el número de personas, sino también la posibilidad de que las universidades sean las universidades anclas en este proceso y eso realmente le ha generado una importancia fundamental a este proceso. Se estableció desde el primer día, el 7 de febrero de este año, que lo que se hiciera alrededor de esta Misión Internacional de Sabios tenía que impactar de manera transversal el tema de la educación, la financiación y las regiones. O sea, fue un propósito en el cual nos pusimos de acuerdo de que lo que se hiciera tenía que permear en todos los frentes en el tema de educación, desde luego teníamos que ser responsables con el tema de financiación y definitivamente poder, a través de esas recomendaciones una vez implementadas, poder tener un gran impacto en las regiones. Ocho focos, tecnologías convergentes e industrias 4.0, industrias creativas y culturales, energía sostenible, biotecnología, bioeconomía y medio ambiente, océanos y recursos hidrobiológicos, ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, ciencias de la vida y la salud y ciencias básicas y del espacio. Ocho focos comprensivos en donde realmente no hemos tenido ninguna queja de que ninguna de las áreas estratégicas importantes que tiene hoy en día como reto global el mundo, están excluidas. Por lo tanto, son áreas muy comprensivas que logran incluir a todas las temáticas académicas y obviamente las necesidades globales del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, pues quiero destacar realmente ese gran acierto, tanto en número como en diversidad, como en universidades y desde luego en focos, que son muy importantes para generar una declaración de ciencia, tecnología e innovación, que será, digamos, un propósito de esta misión, hacer un informe consolidado de recomendaciones. Ellos han venido trabajando de manera juiciosa los ocho focos, de manera individual, pero también los ocho coordinadores de los focos y nos entregarán el próximo 16 de septiembre en Cartagena un avance de lo que van a ser esas importantes recomendaciones y cuáles van a ser los proyectos emblemáticos o las iniciativas emblemáticas alrededor de estos ocho focos. Y algo que hizo falta de manera constructiva en la anterior misión es también nos van a entregar un plan de implementación. O sea, no solamente las recomendaciones, sino cómo se va a hacer la implementación de ese plan. Entonces, tenemos una gran esperanza en esta misión de sabios, es un acierto del gobierno nacional y una coherencia con su apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y estamos seguros que tanto para el sector de la educación como para el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, en beneficio de todo el país, del bienestar y de su riqueza, va a ser una gran contribución de este gobierno para los próximos 25 años. Se han hecho, ha habido realmente un networking muy importante, un relacionamiento fundamental. Los ocho focos no se quedaron en un escritorio trabajando, se fueron a todas las regiones, han hecho más de 10 conversatorios, eventos, foros, reuniones de trabajo, reuniones con grupos de interés, encuestas y visitado más de 16 ciudades para lograr en esas ciudades converger a todas las comunidades y recibir de ellos también los insumos necesarios para que esas recomendaciones estén articuladas con las necesidades, no solamente globales, sino también a nivel regional. Entonces, son más de 170 actividades que se han puesto a trabajar y que realmente ha generado un gran impacto en los resultados que se van a generar. Y algo fundamental es que han incluido a los niños, a los jóvenes y la participación de ellos ha realmente enaltecido estos distintos foros, es realmente interesante. Algo muy anecdótico y muy bonito que quiero participarles es, se reunieron los ocho focos en Manizales hace un mes, para el 24 de agosto hicieron un simulacro los niños, como si fueran la misión de sabios y las recomendaciones que hicieron en cada uno de los focos, las hicieron con respuestas y la respuesta de la misión de sabios es, está muy bien identificado el problema y muy bien identificada la solución. Entonces, nos llena de orgullo que esto también haya motivado a los niños a pensar en la problemática del país y a pensar en la solución y que ellos van a ser los actores y quienes van a ser líderes en esta transformación del país. Lo mismo se hizo en Barranquilla con los jóvenes investigadores y los estudiantes de doctorado con igualmente mucha satisfacción. Entonces, dos elementos importantes, ministerio como articulador, desde luego el tema de la misión de sabios y un tercer elemento que no podemos dejar perder de vista es el sector privado. O sea, hay un reclamo permanente que nos han dado en todo este proceso que hemos trabajado juntos con el Ministerio de Educaciones, tenemos que trabajar universidad, empresa, estado y sociedad en todos los frentes. O sea, nosotros no podemos ser solamente pensar de que se genera el conocimiento, se hace transferencia de uso del conocimiento y apropiación social del conocimiento únicamente desde la academia hacia el sector productivo y social. También el sector productivo y el sector social tienen capacidad de generar conocimiento, capacidad de hacer transferencia de uso del conocimiento y desde luego apropiación social y ante todo también las comunidades que tienen un conocimiento ancestral, un conocimiento vernáculo muy importante y que ese conocimiento tenemos que hacerlo visible a través de los procesos de encadenamiento en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular al sector privado? Porque en esa gran meta de los 16.4 billones, el 1.5% de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, el mayor componente tiene que ser el sector privado como ocurre en el resto del mundo. El 70, 80% de la inversión en ciencia, tecnología está hecha por el sector privado. Entonces, tenemos que motivarlos, tenemos que unirlos a este gran proceso y para eso el gobierno nacional en esos artículos del Plan Nacional de Desarrollo estableció el tema de innovación y beneficios tributarios. De manera particular, nos pusimos una meta de que en beneficios tributarios motiváramos a que el sector privado presentase proyectos por 4.8 billones de pesos durante el cuatrienio anterior, presentaron proyectos por 2.1 billones de pesos, el año pasado se hizo una convocatoria por 640 mil millones de pesos y se presentaron 723 mil millones de pesos. Este año nos fuimos un poco más arriba, hicimos una propuesta de un billón de pesos y se presentaron 1.49 billones de pesos, lo cual también nos llena de mucho entusiasmo porque sabemos entonces que el sector privado está respondiendo en esta gran meta de aumentar su inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y les propusimos en el Congreso que creáramos unos mecanismos que estimulara la alta formación que llegara también a las empresas. Entonces, desde ese punto de vista tenemos entonces a los créditos fiscales que son los que permiten insertar a los doctores a nivel de las empresas con un crédito fiscal que significa que el 50 por ciento de lo que invierten en doctores se pueda retribuir a través de pago de impuestos nacionales o compensado con pago de impuestos nacionales, deducciones por donaciones y obviamente todos los descuentos del 25 por ciento del monto de inversión que hagan en ciencia, tecnología e innovación. Y algo que no era visible en los periodos anteriores era el fondo de ciencia, tecnología e innovación. Aquí con el Ministerio de Educación hicimos dos grandes convocatorias que fueron las de becas del Bicentenario y las de fortalecimiento de las instituciones de educación superior pública, que fue un trabajo que se hizo conjuntamente entre las dos entidades para cumplir y honrar los compromisos que se tenían establecidos desde el 14 de diciembre con el Presidente de la República y nuestras entidades. Entonces, hicimos visibles esos proyectos, hemos dinamizado la inversión, este año hemos aprobado 317 mil millones de pesos y tenemos en convocatorias 1.5 billones de pesos, de los cuales 250 mil ya cerraron, que son las de becas del Bicentenario, 493 doctores que fueron beneficiados y las 32 universidades públicas más los 26 de 29 institutos técnicos, tecnológicos y universitarios, que es la primera vez que los institutos entran a participar de este tipo de convocatorias. Seguimos trabajando en el tema de vocaciones científicas, ahorita lo que decía la Ministra, me voy para la Casa Nariño, que vamos a entregar esas 50 becas a jóvenes investigadores en el tema de economía creativa, también lo hicimos con 232 jóvenes en el tema de salud y desde luego seguimos trabajando este tema de alta formación. Aquí están los 493 doctores, de los cuales 297 son profesores de cátedra, que era un pedido que nos hacían los profesores, 202 mujeres que van a entrar a formarse de alto nivel en las regiones y 291 hombres, esta es la primera corte, la segunda corte también va a ser de 500 doctores con la misma mecánica, 805 doctores. En los años anteriores buscábamos la inserción de doctores, no se presentaban más de 180 doctores. En esta convocatoria del año 2019, para 200 cupos se presentaron 805 doctores recién graduados desde el año 14 al año 2019, con los mejores perfiles de las universidades, mejor ranqueadas en el mundo y que quieren venir a trabajar a Colombia, eso realmente es muy estimulante para nuestro sector y ahorita acabamos de abrir ayer una convocatoria para vincular también entonces a esos doctores, desde luego al tema de las empresas. Y cierro con el tema de publicaciones que llevamos hasta el momento 5.500, 5.527 de una meta de 12.000, ministra. Este es un trabajo que hemos hecho juntos, que hemos venido trabajando juntos con todo su equipo y que realmente es una gran satisfacción para el Podés. Le pido un aplauso muy fuerte para el doctor Diego. Y para todo el equipo de Colciencias que también nos acompaña, ojalá esto siga, continúe a hablar de educación, ciencia y tecnología, ustedes no saben lo renovador y el aporte que le da todo el sistema. Diego habló con un entusiasmo que siempre nos contagia, le hubiéramos dado más tiempo les podría contar a detalle porque esto permea recomendación de la misión de sabios, todo honrar los compromisos con los rectores, con los jóvenes y los maestros de la educación superior, renovar ondas, pensar en un nuevo ministerio que en un año estaremos aquí, también con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que mil cosas, entusiasmo y compromiso, un millón de gracias Diego por todo. Muchas, muchas gracias. Bueno, y después de este paréntesis tan importante que nos da un gran marco y nos anima a este propósito del señor presidente, no solo de incrementar la inversión, sino darle sentido a todo el sistema educativo de ciencia y tecnología, continuemos con el punto en el que nos habíamos quedado. Recordarán que estábamos en el proyecto de ruralidad, diferenciador, importante, transformador, les conté los componentes, las metas. Una invitación a que nos sumemos todos en torno a este propósito y para poder seguir abordando la agenda lo conecto directamente con calidad y con entornos escolares para la paz y para la convivencia. Sigamos, por favor. Impactar los aprendizajes y asegurar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes es el objetivo principal de nuestro trabajo en el Ministerio de Educación. Para lograrlo nos hemos propuesto mejorar la calidad de la educación inicial, básica y media, desde la perspectiva de trayectoria educativa completa, asumiendo el compromiso de propiciar las condiciones que contribuyan a que las instituciones educativas se fortalezcan. Reconocemos a los docentes y directivos docentes como actores fundamentales para avanzar hacia una educación inclusiva, pertinente, con equidad y calidad. Hoy el país cuenta con docentes fortalecidos en sus prácticas pedagógicas a través de programas de formación en áreas como evaluación, aprendizaje, proyectos educativos interculturales y propios, liderazgo, inglés y lectura. Adicionalmente impulsamos la formación avanzada de los maestros. Actualmente acompañamos a 69 escuelas normales superiores en el fortalecimiento curricular de los programas de formación complementaria, con lo cual se quiere favorecer la formación docente en las zonas rurales. Otro aspecto fundamental para mejorar la calidad de la educación se relaciona con favorecer experiencias enfocadas en la lectura, la escritura y la oralidad, por lo que el ministerio ha logrado que más de 301,869 niñas, niños y adolescentes disfruten de colecciones especializadas. A través del programa School to School y alianzas con entidades nacionales se están conformando ecosistemas de bilingüismo, así como ambientes de aprendizaje con aulas nacionales y extranjeras conectadas para desarrollar experiencias de inmersión social y cultural al interior de las instituciones educativas. Y por medio del desarrollo de herramientas tecnológicas y la formación de docentes, más niños, niñas y adolescentes mejorarán su aprendizaje del inglés durante el cuatrienio. Para continuar transformando el sistema educativo y avanzar con mejor información, se ha fortalecido el sistema de evaluación, por lo cual nuevamente se aplicarán anualmente las pruebas Saber Tercero, Quinto y Noveno, incluyendo ahora componentes como las habilidades socioemocionales. Además, se avanza en el mejoramiento de la plataforma Súperate con el Saber, para que más estudiantes y docentes puedan valorar sus progresos y gestionar los cambios requeridos para asegurar mejores resultados en sus aprendizajes. Fomentamos el acceso con equidad para todos los colombianos. En alianza con el ICBF, INSI y el INSOR, adoptamos el protocolo de comunicación para la web que garantiza accesibilidad para la población con discapacidad visual y auditiva. Con el ICFE se realizaron ajustes a las pruebas Saber con la traducción al lenguaje de señas y con el SENA se incorporó el enfoque de educación inclusiva en los procesos de doble titulación para la educación media. Hemos puesto en marcha el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar en instituciones educativas públicas y privadas del país, con el fin de hacer del entorno educativo espacios para la convivencia y la ciudadanía. Durante este primer año, el sector educativo ha avanzado en el fortalecimiento de la jornada única con enfoque de atención integral, promoviendo que los estudiantes cuenten con experiencias en torno al arte, el deporte, la ciencia y la tecnología para el aprovechamiento del tiempo escolar y el desarrollo de competencias socioemocionales que enriquezcan sus proyectos de vida. Con la Estrategia Nacional de Orientación Socioocupacional, se ha acompañado adolescentes y jóvenes de media y capacitado a 413 docentes en 23 municipios. En los establecimientos educativos de Catatumbo, Montes de María y el Pacífico Nariñense, se está implementando una propuesta curricular para fortalecer los proyectos pedagógicos para la innovación y el desarrollo sostenible en la media técnica agropecuaria, mediante estrategias para el emprendimiento y reconocimiento del entorno productivo de la región. Mejorar la calidad de los aprendizajes y asegurar la trayectoria educativa completa para avanzar en la garantía del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes, es y seguirá siendo un compromiso del Ministerio de Educación Nacional. El Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, reconoce a la educación como la herramienta más poderosa para promover la movilidad social, el cierre de brechas y para la construcción de un país más equitativo. El Ministerio ha trazado un camino y seguirá honrando su compromiso con la calidad de la educación de los colombianos. Bueno, como vieron, ¿cómo es derretador la calidad? Y lo digo coloquialmente porque hasta para hacer un video que dé cuenta de todo lo que hacemos, yo creo que uno lo observa y ve tantos temas que dice, bueno, ¿y dónde está el norte? Siempre le digo a los compañeros que lideran las áreas de calidad que mi gran admiración, porque es el gran desafío del país, calidad es el intangible más importante del sistema, es como movilizar aprendizaje, saberes, desarrollo integral. Yo resumiría, y en esto pues Colombia necesita del concurso de todos de verdad, porque son años de incrementos en inversión que no necesariamente se reflejan en que los aprendizajes de los niños y un enfoque holístico prime dentro del desarrollo de los mismos. ¿Cuál es la propuesta que hace el Ministerio, el Viceministerio de Preescolar Básica, la dirección de calidad que llevamos poniendo en marcha? Primero, fortalecimiento de PTA como un vehículo para llegar a más municipios, a más instituciones, ahora desde la primera infancia, acompañando los maestros en una figura de mentores, de tutores a dinamizar el conocimiento en lectura, escritura, matemáticas y competencias emocionales. Primer vehículo, pero un vehículo amplio que reconoce la diversidad. ¿Y en qué lo digo? Hace unos años la discusión era que uno acogía o no el PTA o tenía un modelo propio de calidad. Esa discusión no hace sentido, porque yo creo que cada región puede hacer una interpretación valiosa de la calidad. ¿Dónde tenemos que encontrarnos? Entonces, en un PTA como un gran marco que da unos derroteros de calidad y que se puede nutrir mucho más de experiencias como las que uno puede ver en Antioquia o en Atlántico o en el Eje Cafetero o en Nariño o en Boyacá, entidades que se llevan destacando los últimos años siempre por sus buenos resultados. Ese entonces es el vehículo de llegar y acompañar, además de un equipo fuerte que acompaña al viceministerio con una red de mentorías y tutorías para hacer de esta facilitación un proceso que pueda redundar en resultados positivos para los maestros, para los directivos y obviamente para los niños y para los jóvenes. Segundo eje de calidad de lo que pudieron ver, evaluación, para transformar y para avanzar. Ese es el lema que ha tomado el ICFES, para hacer entender que los que somos parte de este sector tenemos que ver la evaluación como eso, como un medio para avanzar, no para categorizar, no para apartar quienes lo hacen bien o quienes no lo hacen bien, sino para invitar y retroalimentar con esta visión que tiene, por ejemplo, la evaluación diagnóstico-formativa de los maestros a cómo ser más y mejor. Y en este sentido el ICFES ha logrado lo siguiente, primero aplicamos la evaluación diagnóstico-formativa a los maestros del país, los resultados se publicaron hace 15 días, los definitivos estarán en el mes de noviembre luego de todo el proceso de reclamaciones y yo diría que lo más importante con la directora del ICFES, la viceministra, la directora calidad y sus equipos fue reflexionar en torno a cómo hacer cada vez, por eso introdujimos más pares, una reflexión más completa para lograr no que no fuera la subjetividad lo que acompañara, sino la objetividad, el rigor, la retroalimentación a los maestros, cómo hacer que esta evaluación avanzara, cómo tener en cuenta obviamente los 21 elementos que están concebidos en la resolución y decreto de evaluación, pero cómo ir caminando a esos elementos que ayuden en la práctica de habla a los maestros. Así que les cumplimos y ojalá el gran desafío luego de esta evaluación, que es conducente a censos, a reubicaciones, también conduzca a retroalimentar lo que viene pasando en las instituciones educativas y como decimos con María, como decimos con la viceministra, pues realmente hay unas prácticas ejemplares que deben movilizar a muchas de las redes de maestros en diversos temas, ciencias, matemáticas, lectura, lenguaje. Igualmente la evaluación es importante a nivel institucional, yo creo que ahí tenemos un desafío, ustedes saben que hay total libertad, cada institución de acuerdo a su proyecto educativo define sus mecanismos a evaluar, pero creo que es una oportunidad sobre todo para que las instituciones educativas documenten, identifiquen buenas prácticas de evaluación que conduzcan y apunten a la calidad de la que estamos hablando, sobre todo la calidad pensada desde el niño, desde el joven, desde el adolescente. En ese sentido venimos acompañando desde el área de calidad los procesos de evaluación de las instituciones, tendremos el día E, la tercera semana de octubre. Recordarles que este año nos tocó correrlo porque ustedes recordarán que cuando entramos a este gobierno habían acabado las pruebas a ver, solo quedaba la prueba a saber once como otrora cuando muchos de aquí que ya tenemos más edad la presentamos y no había más pruebas, pues bueno, volvió al país a quedar en esas circunstancias. Entonces, ¿cuál era el desafío con el ICFES? Retomar la senda de un trabajo muy serio que había hecho el ICFES en cuanto a pruebas a ver tercero, quinto y noveno, revisar qué había salido bien, dónde podíamos agregar valor y allí agregó la directora y su equipo en un componente que yo resalto mucho. No solo vamos a evaluar lectura, vamos a evaluar lectura y escritura. Va a estar también todo el tema de matemáticas, pensamiento crítico, ciencias tienen que volver a estar en el escenario. Y socioemocionales, como tercera vez que lo repito en estos minutos que llevo interviniendo y lo van a ver para mirar la coherencia porque uno intenciona el desarrollo de competencias socioemocionales desde el aula, desde la formación de los maestros, desde la evaluación. ¿Cuándo se van a hacer estas pruebas? Ayer corroboramos con la doctora María los días 6, 7 y 8 de noviembre en todas las instituciones del país con una muestra representativa que hará la línea base para continuar y tener un constructo que permita no solamente volver a tener el día E en el mes que tradicionalmente era, sino la conversación que dinamiza el día E, no en qué ranking quedó mi escuela, sino qué tenemos que aprender, qué tenemos que mejorar, qué reflexión vamos a hacer en torno a didácticas y allí estará muy el área de calidad con el ICFES, porque yo creo que esa relación la resalto y tenemos que seguir cosechándola. No puede estar el ICFES como la institución que hace las pruebas y aparte el área de calidad, sino una permanente conversación de qué aspiramos pase con niños jóvenes y adolescentes, cómo la evaluación incide en transformar, cómo la acotamos al ciclo virtuoso donde está la evaluación de los maestros y la evaluación institucional. Entonces, rescato este eje, mucha dinámica, obviamente seguimos en el circuito de las pruebas internacionales, a finales del año daremos los resultados de las pruebas PISA que se realizaron en el primer trimestre del año 2018. En el 2021 tenemos una nueva prueba sobre los temas de matemáticas, también de creatividad e innovación. En fin, ojalá como sistema tomemos las pruebas más que resultados individuales y jerarquizar y rankear como una información muy robusta para maestros, directivos, alumnos, ministerio, ICFES en propósito de la calidad. Un tercer eje y infinitamente importante, maestros y directivos. Me ayudan con la diapositiva, gracias. Bueno, quienes hemos venido trabajando en el sector por mucho tiempo sabemos cómo se ha venido nutriendo, cómo fue un referente el estudio de compartir y muchas otras investigaciones que han hecho en Colombia que nos invitan a trabajar desde formación inicial con el fortalecimiento de las licenciaturas que sigue siendo un desafío bajo un enfoque de escuelas formadoras, cómo articular las licenciaturas a las instituciones educativas. Acompañar a los maestros normalistas que son un gran activo de la primaria a través de su profesionalización y en ello también viene trabajando el ministerio. Acompañar en aula, otros países tienen la fortuna que todo maestro siempre tiene, digamos, un maestro que está en proceso de estudio y formación que lo acompaña para hacer un proceso de retroalimentación y puesta tal vez en la escena educativa, en la escena más transformadora que puede tener pues un ser humano y es la movilización de estos 25, 30, 40 niños en un proceso educativo. El proceso de posgrado y el proceso de formación continuada. No me detengo, me dejan la diapositiva anterior, por favor. Allí pueden ver pues las metas que tenemos en el cuatrenio y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo hemos avanzado. Tal vez en el video pudieron escuchar cuántos en formación continuada, en qué eje formación posgradual. Ya este año, luego de aprobado el plan de desarrollo con la viceministra, este segundo semestre serán muchas más las convocatorias que sacaremos para el tema de formación posgradual y estamos construyendo una plataforma que pueda también acuñar y acoger las nuevas tecnologías como un elemento a tener en cuenta en la dinamización y acompañamiento a la formación continuada de los maestros. Con conciencias, con el doctor Diego que nos acompañó hace unos instantes, vamos a promover este último hito o eslabón en la cadena de formación de maestros, que es la innovación pedagógica. Queremos acompañar allí los proyectos de aula, pero ya generando un proyecto que lo sabe aquí la educación superior, sea un proyecto de investigación que incida directamente en prácticas de muchos otros maestros en el país. Sigamos. No puedo dejar de mencionar que todo el eje de formación docente también pasa por la dignificación y el reconocimiento de los mismos y allí un trabajo impecable de parte de la viceministra, la secretaria general y todo su equipo, con respeto, con escucha, muchos espacios de conversación. Segundo semestre del año pasado, reconocer los compromisos que no se les habían cumplido a los honorables maestros. En ese sentido se reconoció la bonificación docente, se reconoció iniciar el proceso de la tercera evaluación diagnóstico formativa, los cursos de ascenso, es decir, terminamos diciembre honrando todos los compromisos pendientes que había con los maestros y las maestras colombianas de cara a su formación, reconocimiento y dignificación. Luego enfrentamos un gran reto este primer semestre y es la negociación que se da cada dos años con los maestros colombianos para escuchar cuáles son los puntos donde debemos trabajar en conjunto. Y allí resalto haber suscrito un acuerdo el día 17-16 de mayo en el cual quedó no solamente el componente de formación posgradual, el tema de trabajo de escuelas para la paz y la ciudadanía, sino un tema muy importante de cierre de brechas salariales, logrando ya en este cuatrenio con lo pactado cerrar la diferencia salarial que por estudios había con respecto a los maestros y otros profesionales, al igual que reconocimiento de la bonificación que les mencioné y todo el trabajo para garantizar su seguridad e integridad en estos momentos en un contexto tan retador para el país. Reiteramos, como lo hicimos la semana pasada, no solamente la circular, el comité, el trabajo con la Unidad Nacional de Protección, con Min Interior, la vida de todos los colombianos es sagrada y por supuesto la de los maestros y los directivos y es nuestra obsesión activar mucho más los comités desde las Secretarías de Educación, que son quienes nos dan la información primaria para identificar si son problemas de tipo convivencial o si son problemas y amenazas que debemos activar todo el esquema de protección para nuestros maestros y nuestros directivos. Así que un reconocimiento y un agradecimiento al equipo que no solamente lideró las conversaciones sindicales con FECODE, sino con todos los demás sindicatos del sector con que pudimos llegar a buen término a los acuerdos del caso, con todo respeto y en procura de la calidad como tema común en los diálogos que tuvimos siempre con los maestros y maestras. Acá está proyectada la diapositiva del programa Todos Aprender, al cual ya me referí, que es como la vía de entrada de este constructo, concepto de calidad. Les dije, vamos por esta vía, acompañados de la evaluación, movilizados por los maestros y directivos. Tal vez olvidé mencionar nuestra escuela de directivos y la obsesión por reconocer a los rectores de Colombia. También saben aquí los académicos que durante años el objeto de estudio fue la formación de maestros y el rol del directivo no era un objeto de investigación en América Latina. Por fortuna, hace más de siete u ocho años emerge el tema, comienzan en Colombia las escuelas de liderazgo, los programas de liderazgo transformador que este ministerio acoge y que, como le prometí, a todos los rectores de Colombia reunidos hace un mes en la Universidad del Tolima en su encuentro anual. Ya el año entrante podrán ver en funcionamiento su Escuela Nacional de Directivos con programas de formación postgradual, formación continuada, liderazgo, competencias socioemocionales, entendiendo que un directivo transformador toca vidas, moviliza aprendizajes y ejerce un liderazgo muy constructivo con todos sus compañeros alrededor de la institución educativa. Y voy, tal vez, en los dos últimos ejes de calidad donde trato de resumir las miles de cosas que día por día el sector hace en procura de la calidad, que es aprendizajes. En aprendizajes podríamos tener una lista muy amplia. Nos hemos concentrado en este cuatrenio, como lo pueden ver acá en la diapositiva, en lectura y escritura. Ven allí las metas en formación, dotación de bibliotecas, la red de bibliotecas, cambio en didácticas. Yo creo que merece repensarse todo el tema de didácticas en enseñanza, lectura y escritura. La misión de sabios, les anticipo, va a ser uno de los temas en los que más énfasis nos va a hacer. Lo vamos a integrar en el plan sectorial. Siguiente. Ah, perdón. Dejémosla allí que pensé que era solo lectura y voy entrando a cada uno de los otros. Matemáticas, obviamente, en el que también tenemos un programa. Ciencias y rescato allí todo el trabajo con conciencias, con el Parque Explora por reactivar y retomar, ferias de ciencia, robótica, nanotecnología. Tiene que ser un área de trabajo, sobre todo aprovechando tanto los programas de jornada extendida como jornada única que avizoran un espacio para integrar en el aula nuevos aprendizajes. Me dirían los presentes y dónde está bilingüismo y dónde está TICS. También hacen parte. Tenemos el programa de transformación digital que lo lanzamos en Medellín hace cerca de mes y medio. Iniciamos con el 30% de la Secretaría, tomando en cuenta varios programas exitosos a nivel digital, como TESO Digital, como el programa Saber Digital de Bogotá, que integra no solamente transformación en contenidos, prácticas, dotación de equipamiento, formación de maestros, formación de tutores y evaluación de estas competencias digitales. Pronto va a salir de parte del DNP el COMPES de transformación digital y allí está muy claro cuál va a ser el rol de transformación en esta materia de los colegios y de las universidades en el marco de inteligencia artificial. Un tema que seguramente hoy no entraremos en todo detalle, pero que espero con el acompañamiento del Ministerio de Finlandia comencemos a sensibilizar a la población colombiana de las potencialidades, requerimientos que implican los desarrollos alrededor de inteligencia artificial, también para el sistema educativo. Y finalizo con socioemocional. Nuevamente entonces desde acá. ¿Cómo lo intencionamos? Vamos a arrancar con el programa en educación primaria, emociones para la vida, un agradecimiento y un reconocimiento a la Secretaría de Bogotá que nos permite trabajar este programa ya implementado en Bogotá para todo el país. Es un programa que tiene contenidos, acompañamiento docente, ejercicios didácticos para que nuestros niños y niñas puedan intencionar un manejo de las emociones sano, del conflicto, de la emoción, del afecto, de la necesidad de construir en equipo. No se imaginan lo diferenciador que esto puede ser, sabemos que tenemos que ir paso a paso, el siguiente paso es implementarlo en media, hemos escogido primaria y los años finales de la secundaria porque creemos que son dos momentos bien importantes a nivel de desarrollo de competencias socioemocionales. Esperamos en educación media comenzarlo a implementar en el eje de historia, ética y ciudadanía al cual ahora me voy a referir. Entonces, como ven, aprendizajes cuenta, lectura, matemáticas, ciencias, tecnologías, bilingüismo y todo esto en el marco de acompañarlo con la intención y el desarrollo de competencias socioemocionales diferenciadoras para el desarrollo integral. Si me preguntan cuál es el ambiente de la escuela, el ambiente ya no sólo es la escuela, va más allá de la escuela. ¿Qué significa esto? Jornada única y con esto voy terminando este eje de calidad para entrar en entornos escolares. La jornada única, más allá de ser un tiempo extra, tiene que ser un tiempo consentido. Pusimos una meta en el plan responsable de llegar a 24% porque sabemos que esto implica recursos en alimentación, en infraestructura, en acompañamiento docente y acompañamiento pedagógico. Las ciudades que ya vienen avanzando en el tema han puesto la ciudad al servicio de la escuela, han integrado obviamente los temas deportivos, culturales y científicos y ese será el enfoque que acompañaremos y que trabajaremos desde el ministerio. Este año ya estamos cercanos a cumplir la meta. La meta de este año es 15%, estamos en 14.5%, la meta del 4 de año es 24%. Siempre es un desafío, genera polémica, conversaciones, cómo hacer un tránsito juicioso a la jornada única y creo que este rigor está en el equipo y está en el planteamiento. Hay que hacerlo gradual. Ustedes saben que los países de América Latina que han hecho este proceso se han tomado 15, 19 años para hacer la transformación de todo el sistema y a eso le apuntamos. Siempre obviamente hay la conversación sobre cómo lo vamos a hacer, lo hacemos por niveles y no contamos con toda la infraestructura. Creo que eso es parte del acompañamiento que estamos haciendo a las secretarías de educación para que se dé con todo sentido. En este marco de la jornada única, pues cómo no llegar a un tema mencionado en el vídeo tan importante y que ha dado pie a tantas investigaciones como la educación media. Uno podría definir dos corrientes, una corriente que habla de una educación media muy centrada en habilitación laboral y una corriente que habla muy centrada en fortalecimiento de competencias básicas. La excepción que ha tomado este gobierno es llegar a un punto medio que integre, una habilitación laboral pero un fortalecimiento de competencias básicas y socioemocionales. El aliado a quien dio que hacerle todo el reconocimiento allí que lo hará posible es SENA. SENA también con un replanteamiento de incorporar el tema de competencias socioemocionales, cuatro focos, trabajaremos economía naranja, cuarta revolución industrial, desarrollo agrícola, desarrollo sostenible. ¿Qué meta tenemos? 650 mil bachilleres y al momento este año, en diciembre llegaremos a la meta de 143 mil estudiantes. Y último tema en calidad para pasar a educación superior e ir cerrando, entornos escolares. Siempre cuento que hoy no puede haber un directivo, un maestro que cuando le hablen de calidad no piensen en entornos escolares. Calidad no solamente la nota del desempeño en las pruebas de estado, claramente la nota en esas pruebas dan un derrotero, un avance de cómo está el tema de aprendizajes. Pero hablar de escuelas resilientes, de escuelas donde hay liderazgos positivos y transformadores, de escuelas donde combatimos unos fenómenos que mal haría yo hoy en desconocer. Tenemos que enfrentar, acompañar y ayudar a resolver los fenómenos de consumo de sustancias psicoactivas, de embarazo adolescente, de conflictividad en la escuela y armonizarlo, obviamente, con este gran desafío de hacer las aulas, este primer espacio para la construcción de paz. ¿Qué proponemos entonces en esta materia? El proyecto se llama Entornos Escolares para la Vida y la Ciudadanía. Tiene como eje acompañante historia, ética y ciudadanía. Estamos celebrando el Bicentenario, tenemos la Ley de Historia, tenemos que ponerla en práctica. El mes entrante ya sale el decreto que conforma la comisión y esa comisión plural, integrada por expertos, dará con esa visión de pluralidad los contenidos y las bases para que las escuelas colombianas, que han venido de tiempo atrás haciendo proyectos significativos en ciudadanía, cátedra de paz, temas de sostenibilidad, cultura ciudadana, cómo hacer un hilo conductor que teja alrededor de ciencias sociales, en historia, ética y ciudadanía. Invitación, de eso se trata nuestro foro educativo nacional que será en el mes de octubre, para que nos ayuden. Esto dinamiza conversaciones, rol de los maestros del área de ciencias sociales, requiere un fuerte acompañamiento, integra la escuela a discusiones muy importantes, dilemas morales y muchos otros temas que día a día nuestros jóvenes tienen que discutir en la escuela para habilitarse como ciudadanos, para ejercer su ciudadanía, deberes y derechos y entender y respetar la pluralidad. Ese es el eje del sistema. Veían en el video que estamos construyendo el Sistema Nacional de Convivencia, veían en el video que estamos activando los comités regionales de convivencia. Es muy clave, hay que tener claros los protocolos, los protocolos contra el abuso, los protocolos para evitar un tema que está sucediendo también en el sistema, suicidio, los protocolos para combatir el embarazo, la maternidad o paternidad adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas y no solamente activar actores institucionales que nos toca, tenemos que trabajar de la mano con Policía Infancia y Adolescencia, con ICBF, con Fiscalía, pero también con el Rector, pero también con los programas de educación ciudadana, de jornada extendida, de liderazgo. Siempre le digo al equipo que el programa más retador de tejer es este. Todos los demás, y lo he dicho, son el reto, son la prioridad, pero es que en este estamos hablando de cambiar imaginarios, de generar una nueva narrativa, de en medio de un país con carencias y problemas, enfocar el liderazgo juvenil a aportar, a construir desde el arte, desde el deporte, desde la ciencia. Hay muchas metas allí que tienen que ver con las rutas de acción de convivencia, el sistema implementado, los manuales de convivencia. En este sector usamos mucho la palabra resignificar para cada problema que nos plantean, pero de verdad que más allá de yo darles una meta, que todos los colegios de Colombia tienen un manual de convivencia en virtud de la ley del año 2013, en serio es un gran desafío resignificarlos. Cada vez que hay un problema, que un periodista toca un tema candente o polémico, lo entrevista a uno y le dice ¿por qué tomó esta decisión este colegio? ¿Cómo el ministerio no interferió? Y le toca a uno contextualizar al periodista y decirle aquí hay proyectos educativos institucionales que construye cada institución y tiene un manual de convivencia. El manual de convivencia hacen acuerdos, acuerdos de los estudiantes, los padres de familia, los docentes. ¿Cómo nutrir esos acuerdos? Yo creo que va a ser la base para tener un concepto pues mucho más fuerte, ampliado, significativo de convivencia y ciudadanía. Así que también toda la invitación, aquí tenemos muchos aliados, tenemos varias secretarías que son ejemplo en el país, cómo no reconocer el trabajo y el sistema que montó Bogotá, que tuvimos la oportunidad de hacer, ese es el sistema que nos va a servir para jalonar y generosos. Bogotá nos lo han entregado para implementarlo en el resto del país. Y así muchas otras ciudades, pongo ejemplo también Medellín, que tiene la más amplia trayectoria con Bogotá de encuesta de clima y convivencia escolar. Miren que sobre esto no hay muchas métricas, lo hablábamos con María, la directora del ICFES, también para generar una línea de investigación, además de las pruebas tradicionales. Si bien ciudades como Bogotá y Medellín particularmente tienen indicadores de clima escolar y el índice sintético de calidad, incluí algunas preguntas de clima escolar, pero digamos yo creo que amerita que avancemos también en esa línea de investigación. Vamos a ver el último video de preescolar básica y media y llegamos a educación superior. Perdonen que nos hemos extendido, pero es nuestra única oportunidad de poder compartir con ustedes lo que han sido los desafíos de este año. ¿Me ayudan por favor? Ah, primero me van a formular una pregunta, perdón. Muy buenas tardes, señora ministra, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, soy de la ciudad de Santander. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué se está haciendo para que se realicen los pagos oportunos para los profesores, para que no haya tanta pérdida de tiempo y de clase en las secundarias? Como vamos aquí, también vamos cambiando el protocolo, doctora Ebi, le voy a pasar el micrófono, ella está allí sentada y desde… ¿me ayudan a pasarles el micrófono? Nos va a contar nuevamente todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de remuneración, de reconocimiento y de dignificación de los maestros. Buenos días para todos. En materia de remuneración para los docentes, desde el año pasado se trabajó con el tema de la bonificación pedagógica. Como ustedes saben, era un reconocimiento por cada año elaborado que corresponde en el año 2018 a un 6%, en el año 2019 a un 11%, para el año 2020 a un 15% y en la negociación de este año, a partir del 2020 será de un 16%. Frente al tema salarial, ellos tenían una nivelación salarial ya negociada desde el gobierno anterior, tienen tres puntos adicionales a lo que se obtuvo para cualquier servidor público en este año y se negoció para el año siguiente un incremento de 1.5% del salario de los docentes. Igualmente, pues como lo contó la ministra, tuvimos una negociación en donde ellos pues fueron muy accesibles a los temas de capacitación, entonces se habló de 10.000 becas para los docentes distribuidas en temas frías y doctorados y un tema que les impacta mucho, ministra, y es el tema del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para hacer una claridad para todos, que se hizo un fortalecimiento del fondo a través del Plan Nacional de Desarrollo, en donde en el artículo 57 lo que se buscó fue sacar el tema de sanción por mora en el no pago de las estantías a tiempo y con ello pues digamos se va fortaleciendo el fondo del Magisterio. Igual estamos trabajando con los temas de prestación de servicios de salud, que no sé si de pronto el docente se refería a los pagos de los anteriores contratos… No, pero afortunadamente, y vi muy sabia, les está contando todo lo que estamos haciendo en salud, que es un tema polémico que está en la agenda, pues de una vez complementemos todos los temas de salud. Bueno, en los temas de prestación de servicios de salud, los anteriores contratos de los docentes del Magisterio que tiene un régimen especial que iban del 2012 al 2017, esos contratos están en proceso de liquidación, ya con el Ministerio de Hacienda, con FIDU Previsora, se tiene la disposición de los recursos, están haciendo todo el trámite de liquidación y lo que se espera es que antes de finalizar este año se hayan pagado esos contratos. Con los actuales contratos desde diciembre del 2018 se están pagando las cápitas mensuales a tiempo, entonces pues digamos que no hay una excusa de parte del prestador de no cumplir con su obligación de prestar el servicio de salud oportunamente. Muchas gracias, Amy. De paso tratamos el tema de salud. Y hasta aquí un agradecimiento muy sentido a la viceministra, todo el equipo, sus directoras, subdirectores, profesionales, secretarios de educación que sé que están aquí, unos están siguiendo, coordinadores, maestros y todos los equipos que permiten que hoy les expongamos los planteamientos, los avances y ayudarlos a seguirnos motivando porque la educación sí que es un tema de todos. Vamos a entrar entonces al segmento de educación superior que tiene también total relación con ciencia, tecnología con el ICTEX. Yo olvidé mencionar nuevamente el agradecimiento al ICFES que como ven tiene un papel fundamental en todos los niveles y en muchos de los temas que mencioné en preescolar, básica y media. Entremos al segmento de educación superior, viceministro, directores, equipos, atentos todos. Sé que aquí está CNA, CONACES, nuestra tripartita, CESU, que ha sido un gran valor de rescatarlos gracias a la acción del señor Viceministro de invitar a ser equipo. Lo que antes era una acción cotidiana vuelve nuevamente a estar en la agenda y es reconocer que la institucionalidad existe para aportar, para discutir y para avanzar en lo que el señor presidente ha llamado la agenda de impulso a la educación superior. Sigamos. Yo pertenezco a la generación E. Yo soy generación E. Yo soy generación E. Con generación E, acceder a educación superior de calidad ahora es un sueño compartido, cumplido y posible para los colombianos. Generación E es una gran ayuda para cumplir mis metas, ya que sería la primera persona en mi familia en salud profesional. Equidad, excelencia y equipo son los tres componentes de este reto colectivo. Generación E es equidad. En el primer semestre de 2019, logramos que con el componente de equidad, 43,718 jóvenes de todos los departamentos, cursen de manera gratuita programas académicos en 61 instituciones públicas y reciban un auxilio de sostenimiento. Generación E es excelencia. A través del componente de excelencia y un esquema de corresponsabilidad entre el gobierno, las universidades y un fondo de donaciones, en estos primeros siete meses de 2019, logramos que 3,358 jóvenes de todos los departamentos cursen programas de alta calidad en 68 instituciones. Me da mucha felicidad saber que el programa de Generación E va a ayudar a muchas más personas como yo que quieren cumplir su meta. Generación E es equipo. A este trabajo se suma el compromiso del gobierno nacional de hacer equipo para fortalecer las 61 instituciones con recursos que superan los 4,5 billones en el cuatrenio. Soy Generación E. Este es solo el comienzo. Hoy, 47,076 jóvenes son Generación E. En diciembre, llegaremos a más de 84,000 beneficiarios y en cuatro años a 336,000 jóvenes con acceso a la educación superior. Generación E. Avance, desarrollo y futuro para todos los colombianos. Colombia le dice sí a la Generación E. Así cumplimos y hacemos posible este sueño colectivo. Educación de calidad para los colombianos. ¡Somos Generación E! Bueno, iniciamos con este video muy animado, que tal vez también refleja el ánimo con el que comenzó el periodo de gobierno y que nos tocó afrontar y lo tomamos de forma positiva. Mucho diálogo, mucha divergencia, problemas que envejecieron mal, como lo llama el señor presidente, a una gran deuda con el sector de darle respuestas oportunas a la educación superior pública. Pero creo que los grandes, lo que aparentemente son problemas, vienen a ser las grandes oportunidades que hemos tomado. Y un agradecimiento a todos quienes me acompañaron en tal vez la instancia de diálogo más largo que hemos tenido. Acá se encuentra Juliet, la representante estudiantil ante el CESU, una de las representantes que estuvo ya no sé cuántas semanas, cuántos días, cuántas horas, conversando con el sector para encontrar una salida que tuviera tres principios, responsable, significativa y que pudiéramos honrar y cumplir. Siempre me decían, ¿y por qué no lo define mañana, pasado? O sea, no era un tema de afanar, sino de responsablemente enseñarle al país que ante la divergencia uno la puede tratar con respeto, con dignidad y con responsabilidad. Esto lleva a un acuerdo que es histórico, como lo denominan las universidades, de más de 4.5 billones de pesos. Recursos que rápidamente menciono van para la base, para inversión, involucran recursos de regalías, fortalecimiento de capacidades científicas, doctorales, reforma integral al ICTEX, recursos de cooperativas. Por primera vez poner en la palestra las ITTs, como les decimos cariñosamente, institutos técnicos y tecnológicos, que vienen a ser parte de un gran sistema, ya no sólo 32 universidades públicas, 61 instituciones de educación superior. Podría contarles mil detalles de esto, pero con lo que quiero dejar la idea, y ya lo harán en el panel, es honramos los acuerdos, es una gran oportunidad para la educación superior pública. Hemos aprendido y crecido todos. Un agradecimiento muy fuerte a Colciencias, al ICTEX, que no nos han dejado de acompañar un minuto para honrarle a los estudiantes. Entonces, proyectos que son retadores, implican reformas, nuevos recursos, nuevas formas incluso de asignar nuevos modelos, porque todas las instituciones públicas van a estar acompañadas con programas de fortalecimiento, pactados y concertados con cada institución. Pregunta a la gente si vamos a tener veeduría sobre cómo se usan estos recursos, por supuesto son recursos públicos, una invitación a la Contraloría General de la Nación y en general a todos los que debemos hacer veeduría sobre estos recursos. Y segundo, debemos mostrar que podemos cambiar las cosas de la educación superior pública. Se los he dicho a los estudiantes, a los rectores, ¿qué espera el país? No solamente infraestructuras, claro que sí, infraestructuras, mejoramientos en calidad, más programas, llegar a otras regiones, bueno, en fin. Ese programa obviamente contempla y impacta todo el sector de la educación superior. Colombia además es un país que tiene la gran fortaleza de tener educación pública y privada, y la idea es poder trabajar de la mano fortaleciendo todo el sistema. Y tendremos también un portafolio de fomento, como lo comentaba la directora Carolina en el Foro de Educación Superior hace un mes, de cómo el sistema de aseguramiento de calidad tiene que acompañarse de un portafolio de fomento, ciencia y tecnología, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y acompañar también el devenir y la calidad y la indagación y la investigación de la universidad privada, así como la reforma integral al ICETEX, que ahorita Manuel nos contará, que es una respuesta para el país también en un tema polémico, porque pues uno oye la voz de los deudores, oye la voz de los que reclaman que exista o no exista, oye la voz de los que reclaman cambio en gobernanza, y yo creo que un sistema educativo maduro tiene que tener crédito educativo, pero tiene que entonces a este momento hacerse las preguntas del caso para modernizar su gobernanza, hacer las reflexiones de condiciones financieras, de productos financieros que le den sostenibilidad a una institución que le pueda dar oportunidades también a muchísimos colombianos, y que se acerque a un tema, ayer comentaba que la directora del Departamento de Prosperidad Social se ha unido a nosotros de forma muy fuerte, ya lo voy a mencionar, y cómo ella desde el Departamento de Prosperidad Social también está obsesionada con el tema de deserción en educación superior, por todos los apoyos que da el DPS, es decir, creo que esta es la oportunidad, son cuatro años, esto quedó inmerso en el Plan de Desarrollo para honrar todos los acuerdos de los estudiantes, de cumplirle al país, de sentar unas bases, de hacer reflexiones sesudas, de cambios de todo el andamiaje institucional, también revisaremos los esquemas de financiación de la educación superior para dejar un derrotero, ojalá a largo término en la materia, en fin, creo que este sinsabor que el país expresaba de años de no dar respuesta a la educación superior pública nos deja todas estas oportunidades, y acompañado de esto, porque este es el componente de equipo de Generación E, viene el componente de equidad y viene el componente de excelencia, de reconocer a los mejores, de llegar a muchas regiones, son más de 900 municipios, estaremos el día de mañana muy orgullosos con el vice y con su equipo, no voy a contar la noticia, el nuevo número de estudiantes a los que llegamos porque es la primicia de mañana, pero cada día son más los estudiantes beneficiados por Generación E, en el video de hoy pudieron ver que son más de 47 mil, en el año llegaremos a 80 mil, 320 mil en el cuatrenio, y para los que se preguntan si seguimos premiando a los mejores que puedan elegir también las mejores universidades públicas y privadas, claro, ese es el componente de excelencia, lo que se le hizo fue hacer una reestructuración financiera para que realmente el Estado reconociera un valor justo por institución, por cupo, permitiera la diversidad, y hoy nos sentimos orgullosos de que el componente de excelencia también tiene una composición mucho más paritaria, o sea, 40% de excelencia es pública y 60% privada, recuerden que antes el 90% era privada y el 10% público, yo creo que la conversación debe ser plural, debe lograr un equilibrio entre todas las instituciones, y eso nos están dejando ver las cifras. Entonces, alertas, o yo diría que prioridades del programa, y lo sabemos con el viceministro y su equipo, focalizarnos en deserción, cada cupo, cada oportunidad y un nuevo beneficiario de Generación E, hay que seguirlo, acompañarlo, entender que es una decisión familiar, recordar que este proyecto lo ejecutamos con el DPS, y me siento muy orgullosa que el DPS haya decidido que su componente de jóvenes en acción requería nutrirse, ser parte de Generación E, ya no solamente dar apoyo a matrícula, sino también dar apoyo a todos los temas de manutención y hacer un acompañamiento integral a esta cohorte de jóvenes que, como dice el video, hacen parte de lo que hoy es una generación, Generación E. El día de mañana también estaremos lanzando más beneficios que tiene el programa, porque somos conscientes que solo no requiere un acceso, un dinero, sino requiere mucho más acompañamiento, del cual tendrán noticias los colombianos el día de mañana. Esto, en la siguiente diapositiva, ven ustedes los detalles del acuerdo, de fortalecimiento a la educación pública en materia de recursos y, en general, a la educación. Siguiente. Y entro al segundo gran eje de todo este tema. Hemos hecho esfuerzos increíbles, gracias al apoyo del presidente y el ministro de Hacienda, presupuestales, de concertación, de escucha, un acuerdo, el diseño de Generación E, pero cómo dejar de lado los temas de calidad. Y allí todo el reconocimiento también a la directora de calidad, a su subdirectora, a su equipo, CSU, CONACE, CNA, esta llamada tripartita, Comisión Asesora, porque todos se pusieron en la camiseta, luego de 11 años, para dar un paso adelante en los hitos, en los referentes a los que invita el registro calificado y muy prontamente estaremos entregando el documento de acreditación de alta calidad. Es decir, le decimos a un país, el sistema de calidad le ha agregado mucho a la educación superior. Y era el momento, por muchos motivos, de cómo está el sistema, de ponernos un derrotero nuevo, que hiciera una lectura adecuada a las necesidades del país y de la educación superior. Nos vamos a centrar en aprendizajes, vamos a reconocer e incluir la diferencia. Ya no solamente hablamos de educación presencial y a distancia, hablamos de virtual y dual. Vamos a avanzar en no ser un dilema, una gran discusión en torno al alcance de la investigación por nivel. Vamos a dar señales de cuál debe ser el alcance de la investigación por nivel de formación, profesionalizar la escuela de pares, trabajar por la transparencia en el sistema de aseguramiento de calidad. En fin, gracias. Hoy tenemos un decreto, en unas pocas semanas tendremos el documento de alineamientos de aseguramiento de calidad. Once años después, el ministerio hace una lectura comprensiva y da un paso adelante que va a implicar muchos cambios en los años por venir en el sistema de aseguramiento de calidad. Y por supuesto, como me preguntaban los estudiantes en un panel hace 15 días y Juliet, bueno, ¿y esto cómo impacta a los estudiantes? Yo decía, claro que tiene un impacto directo porque todos vamos a ponernos a trabajar en procura de sus mejores aprendizajes, de brindarles un adecuado esquema de bienestar, de brindarles posibilidades alternativas que se adecúen con sus formas de aprender, con las distintas necesidades que tienen los jóvenes del país. Así que, muchas gracias por ello. Y en paralelo, la dirección de calidad, con todo el apoyo del viceministerio, espera dar noticias próximamente sobre el cambio al trámite de convalidaciones. Sé que es un tema que es de interés de quienes nos siguen, de los actores del sistema educativo. Queremos entregarle al país una nueva resolución, un nuevo sistema de información, hacer un plan de choque para todas las convalidaciones que no han sido resueltas y que los colombianos puedan saber qué es convalidable, qué no, sepan qué pueden esperar del trámite y tengan un seguimiento oportuno del mismo. Tendrán noticias también prontamente de este cumplimiento de meta. Estaba en el plan de desarrollo y le estamos dando cumplimiento. Me van a acompañar la siguiente diapositiva. Vamos a proyectar un pequeño video también que agradece y que pone en la voz de los actores todos estos cambios que hemos hecho en materia de calidad de la educación superior. Comprometido con una educación superior de calidad, el gobierno del presidente Iván Duque adelantó entre 2018 y 2019 el proceso participativo Calidad es de Todos. El propósito de estos espacios fue escuchar y recoger los aportes de los actores de la educación superior en Colombia para enriquecer y complementar la nueva normatividad que regula el registro calificado en Colombia. Gracias a este proceso de construcción colectiva con todos los actores institucionales de la educación superior del país, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, expidió la nueva normatividad en materia de registro calificado en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad. Yo creo que la metodología adoptada fue bastante adecuada. Ir a las regiones, escuchar esas voces regionales y conocer y reconocer la diversidad de las distintas instituciones de educación superior. Y toda esa diversidad pudo ser recogida y expresada en la normatividad que se quiere establecer en el país. Y ahí no paran las acciones. El Ministerio de Educación realizó el Foro Internacional de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, donde varios actores de la educación superior nacionales e internacionales dieron su aporte para impulsar una educación con calidad y pertinente para los jóvenes del país. El Foro Internacional del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Colombia es fundamental para que todos sigamos trabajando en equipo, para que entendamos la importancia de la colaboración, de las sinergias, que construir entre todos un sistema que a todos nos acoja es lo más importante, es uno de los retos primordiales que tiene el país en este momento. Yo creo que Colombia está avanzando muy positivamente y está realizando con esta administración unos pasos agigantados, porque ya se ha dado un cambio en el proceso y además que se está trabajando en equipo, se está trabajando con todas las instituciones de educación superior. Yo creo que este interés de las universidades por mirar qué es lo que está pasando en el aula, por transformar realmente los métodos pedagógicos, eso va a ayudar mucho a que podamos formar muchachos con capacidades de enfrentar el siglo XXI. Bueno, un agradecimiento a todos los que fueron parte de este proceso. Aquí en esta infografía se resume lo que ya mencioné, los grandes cambios y principios de calidad y yo diría que nos tienen una pregunta también del público, Olguita, vamos a proyectarla para saber quién nos va a acompañar en la respuesta. Mi nombre es Ingrid Cubillos y quiero saber cómo están garantizando actualmente el acceso a educación a los niños de bajos recursos. Gracias. Bueno, me ayudan con el micrófono, está la señora viceministra también aquí con nosotros, nos preguntan acceso, acceso y garantía del derecho en preescolar y básica, viceministra. Gracias, ministra. Buenos días, ya casi tardes, no días todavía. Para todos y para todas, ¿cómo estamos garantizando el tema del acceso a la educación? Y ahí pasamos por responder o por enfocar la respuesta desde tres puntos importantes. La primera, estamos haciendo un análisis y un giro en la forma como educación siempre ha venido analizando el tema de la oferta educativa y es decir, ¿cómo facilitamos que los niños que estén cercanos a la oferta educativa, sea un centro de desarrollo infantil, un colegio, una residencia escolar, una institución de educación superior, puedan acceder de manera directa a esa institución o a esa oferta? Y en este momento dijimos, vamos a mirar si bien el reto grande, la ministra lo decía anteriormente, no está por la vía directamente de si los niños pueden o no acceder a la educación, la educación es gratuita y se le está invirtiendo de manera importante a los temas de calidad, tenemos que hacer otros análisis que no son los comunes en el sector educativo y es análisis de orden territorial y demográfico y es empezar a mirar análisis pensando en la demanda y no la oferta, dónde están los niños que requieren acceder al servicio educativo y que hoy la red de servicio no facilita, no permite, no posibilita ese acceso y para eso entonces estamos haciendo análisis puntuales ya de orden demográfico en cada uno de las entidades territoriales porque nosotros tenemos niños afectados por desastres naturales, el fenómeno de niños migrantes, niños que por condiciones de pobreza y pobreza extrema no están cercanos a la oferta educativa, entonces parte del ejercicio va a ser identificar y sobre eso mover la oferta que es uno de los temas centrales digamos de transformación de la oferta educativa y es hacia dónde vamos en el tema de cómo flexibilizar la oferta educativa para que realmente responda a los requerimientos de la población en una mirada mucho más territorial más que nacional. Segundo, la ministra también hacía referencia esta mañana de por qué hablar de una gran estrategia de acogida bienestar y permanencia y el acceso no es solamente el acto administrativo de la matrícula cuando hablamos del proceso de acogida es porque realmente estamos generando condiciones para garantizar que en el primer contacto que el niño y su familia tenga con la institución educativa evidentemente hay condiciones que estén respondiendo a los requerimientos del niño y de su familia por eso un segundo elemento para trabajar el tema del acceso que parecería como que no tiene relación pero evidentemente tiene relación directa es el trabajo con la familia o los niveles más altos de deserción los encontramos en media y en preescolar entonces evidentemente el ejercicio está focalizándose y está centrando a cómo garantizamos que cuando el niño inicie su proceso educativo formal en una institución educativa de manera corresponsable tanto las familias como los maestros y el equipo y la comunidad educativa estamos preparados realmente para garantizar que el tema de la pertinencia se traduzca en acciones concretas que garanticen una respuesta realmente educativa para el niño y un tercer elemento que es fundamental es un ejercicio digamos a través de los temas de acceso gratuito al sistema educativo y para eso se requiere revisar a fondo los temas de la financiación y la sostenibilidad de este sector educativo entonces un tercer elemento que estamos trabajando para facilitar el acceso a la población en condiciones de vulneración o entre ellos población de bajos recursos es mirar de qué manera podemos nosotros de forma progresiva ir incrementando en el mediano plazo los recursos para garantizar que la inversión no es solamente para funcionamiento sino para calidad y esa es una de las respuestas más estructurales que nosotros esperamos dejarle al sector como forma o garantía de lo que es un servicio educativo pertinente de acceso oportuno y universal para los niños las niñas y jóvenes del país las niñas de las niñas